Pues ya tenemos listo dónde va a estar este proyecto de 20 aves, ¿no? Ahorita ya les voy a ir comentando cómo va a ser acerca de los 20 pollitos que acabamos de comprar. Pues pollitos recién a estas horas, ayer casi estaban naciendo. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al lugar donde vamos a comprar los 20 pollitos criollos. Prácticamente no tienen ni un día de nacidos, así que tenemos que tener mucho cuidado al momento de escoger a los pollitos. Recordarles que este es un emprendimiento de 20 pollitos que fácilmente yo te recomiendo que lo hagas porque yo anteriormente ya lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, de 20 en 20 en 20, ¿no? Así que amigos, lo primero que vamos a hacer es antes de ir a casa y explicarles cómo van a hacer su proyecto con 20 pollitos, recomendarles que para que ustedes vayan a comprar, siempre díganle a la persona quien les va a vender los pollos que ustedes mismos van a escoger, porque así ustedes van a tener la ventaja de escoger a los pollos más activos. Ustedes van ahí y miren, hay tantos pollitos de los cuales hay pollos que están activos y hay pollos que están encogidos, están como que tristes, es por el mismo hecho de que recién tienen horas de haber sido nacido. Entonces nosotros como vamos a escoger a nuestros propios pollitos, pues vamos a tener la capacidad para poder llevar a los pollos más activos y así por lo menos sabemos que esos pollos están comiendo y están en buenas condiciones. Siendo así amigos, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar a los 20 pollitos e irnos para casa para poder explicarles sobre este proyecto que ustedes mismos puedan hacer. Así que en 3, 2, 1, nos estamos viendo en casa. Hola, mi gente, ¿cómo están? Continuando ya por acá, pues ya tenemos listo dónde va a estar este proyecto de 20 aves, ¿no? Ahorita ya les voy a ir comentando cómo va a ser acerca de los 20 pollitos que acabamos de comprar. Por favor, pues los pollitos recién a estas horas, ayer casi estaban naciendo porque prácticamente los pollitos recién están cumpliendo su primer día, amigos. Prácticamente recién lo van a cumplir en horas. Así que amigos, vamos a ir sacando los pollitos para poder hablar más tranquilos. Me voy bien tranquilo cuando veo a todos los pollos juntos en la caja. Así que vamos a sacarlos ya. Vamos a ir sacándole de uno, ¿no? De uno en uno, a ver si alguien se ha dado cuenta que hay diferente tipo de comida en este plato y en este mismo comedero, otro tipo de comida. Fíjense que la comida cambia. A ver si alguien analiza por qué es esto. Mientras voy metiendo todos los pollitos. Son 20 pollitos, pues desde ya les voy diciendo, yo creo que ya es muy notorio, ¿no? Es muy evidente por el color que tienen los pollitos. Es pollitos criollos, básicamente lo que hemos comprado. Porque los pollos criollos, pues prácticamente son las aves de distintos colores, de distintas tonalidades y de distintas formas. Hay otros que son peladitos en el cuello, los cariocas y todo eso. Ya vamos sacando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya vamos sacando prácticamente 10 pollitos. Nos queda todavía la otra mitad, amigos. Recordar que cuando hay que sacarlo con mucho cuidado los pollitos, los pollitos prácticamente son bien débiles, amigos. Los pollitos, peor con un día de vida, son un poco más simples. Son menos resistentes, a diferencia de los pollitos, a otros pollitos que son más grandecitos, ¿no? Entonces ya nos va quedando 4 pollitos negros y ya vamos a sacar para poder hablar con tranquilidad. Nos falta el último. Esta cajita no la voy a malograr porque en esta cajita la voy a acondicionar para que los pollitos duerman. Le voy a poner viruta, al igual que le puse acá, ¿ves? Fíjense. ¡Qué belleza, amigos! ¡Qué belleza de pollitos! Esta caja, pues, encaja perfecto para los 20 pollitos. Comida, comida y agua, amigos. La verdad, muy contento por la compra de estos nuevos pollitos. Decirles, ¿no? Que mi persona trabaja con gallinas, pues hace proyectos pequeños, así como este, y mensualmente vende al igual, ¿no? 10, 20 gallinas. Ahorita ya estamos vendiendo gallinas y con todo lo que hemos estado sacando. Cierta parte de dinero que vendo las gallinas vuelvo a invertir en pollitos. Obviamente que un poco más de cantidad ya. Y la otra parte lo ahorro, ¿no? Es muy importante ahorrar para más adelante ya comprarnos más cantidades de aves e implementar un bonito gallinero, ¿no? Que por el momento, por lo que ustedes ven, lo cribo de manera casera. Y tengo planeado ya hacer un gallinero más grande ya que nos está yendo bien justo con este emprendimiento de aves, de pollitos. Entonces, ahí va el punto de que les quiero hablar, ¿no, amigos? Me está yendo muy bien con la crianza y venta de aves y justamente a eso es lo que yo les incentivo a que se animen a criar. Hoy estamos aquí con un emprendimiento de 20 pollitos. Pues prácticamente estos 20 pollitos que ustedes ven acá son recién bebés. Y para que salgan al mercado, ¿cuánto tiene que pasar? Pues, amigos, 5 meses. O sea que acá 5 meses recién vamos a estar sacando al mercado o a los pollitos. Entonces, no quiero que se desanimen por el tiempo, amigos. Yo les voy diciendo que el peor error que ustedes pueden hacer es desanimarse por el tiempo. He conocido a muchas personas que han querido incursionar en este mundo de las gallinas. He conocido a muchas personas que les llamaba la atención las aves, pero cuando se enteraban de que en cuánto tiempo iban a salir al mercado, eran esas personas que disimuladamente decían, ¿no? No mucho tiempo, no gracias. Prefiero buscar otro tipo de inversión. Pero ahora, pues, sáquenle, ¿no? Que son 5 meses, obviamente, sí. Pero miren el lado positivo. Prácticamente, si se dan cuenta, yo lo estoy criando en mi casa, ahí estoy yo, prácticamente en la sala, en una parte de mi casa. Lo voy a tener hasta sus dos primeras semanas de vida. Si ustedes se dan cuenta, van a estar acá, van a estar viviendo en casa, prácticamente no voy a gastar pasaje para ir a ver a los pollitos. No me voy a demorar 10, 20 minutos para ir a ver cómo están los pollitos. Prácticamente, por el lugar donde transito, que ahí está la puerta, fíjense, pues, prácticamente a segundos de llegar al lugar donde están los pollitos. a cada rato que paso, ya, pues, si voy de la cocina, al comedor, del comedor a mi cuarto, y si estás en movimiento, pues, puedes estar mirando y vigilando a cada ratito a los pollitos sin esfuerzo, ¿no? prácticamente de pasada nada más. Mira si su comida está bien, si su comida está lleno, miras si el bebedrío está limpio, miras cómo van los pollitos. Sin hacer un esfuerzo grande, sin quemarte, sin desgastarse físicamente. Entonces, miren ese lado positivo, no se gasta dinero para un pasaje, y al final o más adelante les voy a comentar cuánto de dinero vamos a estar generando por los 20 pollitos el día que salgan al mercado. Así que, amigos, así sería más o menos un emprendimiento de 20 pollitos. Lo que se hace es, pues, criarlos en caja. Ustedes saben, ¿no? Antes de continuar, decirles que si es la primera vez que tú estás por acá, déjame comentarte que mi persona tiene más de 70 aves. Los más pequeños son justo de lo que he comprado hoy día de un día de vida. Tengo más de 70 gallinas y la verdad es que siempre he criado en este método de cajas. Los crivo en cajitas porque como son bebés, ustedes mismos han visto, son recién naciditos y se pueden dar cuenta por el plumaje, pues prácticamente los pollitos tienen esa desventaja de que se puedan llegar a morir por el frío, amigos. Que los pollitos, como no tienen nada de defensa, se llegan rápido o ir al otro mundo por el frío. Entonces, la caja ayuda bastante a que, a pesar de que está en un lugar cerrado como el primer piso, todavía hace frío. Y la caja, como es un cuadrado más cerrado todavía, hace que los pollitos se mantengan adentro, internamente, se mantengan con un poquito más de calor, ya que entre ellos producen calor corporal y así los pollitos estén mucho mejor y no necesitamos de un foco, ¿no? Porque normalmente han visto que ellos nada más cuando han estado allá, estaban con un foquito o bueno, tres focos, amigos, tres focos. Pero, el foco es como que un gasto adicional para tu emprendimiento, para tu proyecto. Yo ya les dije, ¿no? De 50 pollos en adelante, ponganle un foquito a su gallinero o al lugar donde están sus pollitos. Pero de 50 pollos hacia atrás, fácilmente te ahorras tus 30 dólares mensuales que te va a venir en el recibo de la electricidad, criándolos en cajitas así como mi persona. Y amigos, a mí me ha ido bastante bien criar en cajitas. Siempre lo máximo que se me muere es un pollito y eso es porque los pollitos a veces llegan mal porque recuerdan que los pollitos no se producen en el mismo lugar donde nosotros estamos. Yo soy de Huánuco, Perú, y pues en el mismo Huánuco los pollitos no nacen, todavía se traen de la capital que viene a ser Lima y desde ahí hasta que llega a Huánuco pues pasan muchas horas. Entonces, en ese lapso, en ese transcurso los pollitos como recién prácticamente han nacido, no tienen defensas y peor, llegan sin comer, sin agua, a veces llegan débiles y a nuestro poder llegan todavía más débiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que ya los pollitos a veces llegan lastimados, agitados y se nos llegan a morir, ¿no? Justamente más por eso se nos mueren uno o dos a veces cuando criamos así en cajitas. Después de eso, ya no amigos, nos va bastante bien con el proyecto. Como les decía, es muy bonito, es muy bonito hacer este tipo de emprendimiento. Estos pollitos, la verdad, te desestresan al 100% de los problemas que tienes en tu día a día. Yo creo que, como cualquier persona, todos tenemos pequeños problemas, pensamientos negativos, que cuando tú vienes aquí en tus pollitos, vienes a darle su comida, vienes a cambiar de su agua, vienes a observar cómo se encuentran, pues te olvidas de todo amigos, te enfocas más en los pollitos y eso también es algo que podríamos sacar para la salud mental que es importante, ¿no? Y como les decía, ahora sí, vamos a hablar cuánto vamos a estar llevándonos por los 20 pollitos de acá al finalizar este proyecto, ¿no? Si todos los pollitos resultan estar vivos, si todos los pollitos prácticamente no se van al otro mundo, amigos, nosotros estaríamos sacando aproximadamente de 400 1 prox de, a ver, déjame buscar la calculadora, ahorita no tengo a la mano la calculadora porque quiero decirles el monto en dólares, ¿no? Y ahorita quiero ver ese punto porque, si reciben monedas peruanas, no van a entender cuánto de dinero es para las personas que son de otro país, entonces, vamos a hacer algo muy fácil, buscar la calculadora y darles montos exactos para que así no sea muy confuso y ustedes entiendan. Y ya, amigos, si nos va todo bien con nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nos estaríamos llevando nada más y nada menos menos que de 320 a 350 dólares al finalizar este proyecto, ¿no? Este emprendimiento. Yo creo que para poder criarlo en casa sin mucho esfuerzo, pues prácticamente con estos pollitos casi nada es el esfuerzo, es muy... como un bono, ¿no? vamos a verle que estos 320 a 350 dólares pues prácticamente no es mucho, pero tómalo como un adicional, como algo extra a lo que tú haces, porque prácticamente los pollitos no te van a ocupar mucho tiempo. Los pollitos, lo máximo que te ocupan de tiempo es en las mañanas cuando tienes que soltarle en el lugar donde van a estar viviendo y al momento de cerrarlos, Que viene a ser a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, cuando ya empieza a ser frío. Entonces, fíjense ahora que mi persona mensualmente compra 20 pollitos, ¿no? Entonces, yo no espero todavía 5 meses para sacar 20 pollitos al mercado. Cada mes voy sacando 20 pollitos al mercado, cada mes 20 pollitos, ¿no? Como que de aquí a un mes voy a estar volviendo a comprar otros 20 pollitos al igual que ellos, porque ahorita tengo pollitos con un mes de vida, ya, ¿no? Tengo 20 pollitos, bueno, tengo 25 pollitos, con un mes de vida que ya están en el techo. Entonces, yo más o menos cada mes tengo 20, 20, 20, y por eso es que en total les digo tengo aproximadamente 80 aves a 70 aves, que las cuales ya de 5 meses ya lo estoy vendiendo, los 20 que había criado hace 5 meses atrás. Pero como les decía, si esto a ustedes les gusta, si esto a ustedes les da más atención, yo creo que estaría bien empezar con 20 pollitos, como ustedes están viendo. y ahora mensualmente yo me estoy sacando prácticamente 320 dólares a 350 dólares criando 20 pollitos, ¿no? En monedas peruanas 1,100 soles aproximadamente mensual me estoy llevando y no hago mucho trabajo, lo único que hago es pues en las mañanas levantarme 5 minutos antes para poder alistar a los pollos, soltarlos bien, dejarlos listos para yo irme a estudiar a la universidad y pues también cuando regreso de la universidad veo cómo están los pollos 5, 10 minutos exagerando y luego en la tarde ya antes de salir a buscar mi cena a un rato a distraerme a salir a caminar pues también veo a los pollitos y los encierro en una cajita y listo amigos, prácticamente no es mucho esfuerzo, no tengo que estar todos los días cargando sacos de arena, no sé, sacos pesados como otro tipo de trabajo y pues mensualmente criando 20 pollitos 320 dólares, ¿no? y como les digo esta vez es 20 pollitos, ¿no? de aquí a un mes más, dos meses más con lo que voy ahorrando como les dije de cada venta siempre ahorro voy a comprarme ya 30 pollitos 30 pollitos mensualmente 30, 30, 30 y ahí vamos a tener más ingresos ya he empezado comprándome 10 pollitos amigos 10 pollitos cada mes, cada mes, cada mes y ahora ya cada mes empiezo a comprarme 20 pollitos, 20 pollitos, 20 pollitos, ¿no? como les digo inician con 20 pollitos 320 dólares a 350 dólares se van a estar llevando obviamente que esto va a variar un poquito de acuerdo al lugar donde estás de acuerdo a la zona donde tú te encuentras va a variar un poco los precios entonces amigos así estaría siendo un proyecto de 20 pollitos criarlos en cajita sin mucha preocupación nada más cuando vamos a buscar a los pollitos cuando vamos por los pollitos siempre hay que escogernos a los pollos más activos ¿no? normalmente un tip cuando ustedes van a buscar pollitos normalmente el vendedor es el que te selecciona los pollos yo te recomiendo que le digas señor yo voy a escoger mis propios pollos y ahí tú mismo vas escogiendo a los pollos más activos ustedes han visto todos los pollitos que estaban ahí ¿verdad? yo le dije voy a escoger a mis pollos y yo a todos los pollos que he estado o por lo menos he tratado de escoger a todos los pollos activos amigos entonces todos esos pollos activos son pues los que estaban comiendo los que estaban tomando su agua entonces esos son tienen más probabilidad de que estén sanos y de que no se enfermen o se lleguen a morir ¿no? porque a veces las personas que te venden y ellos mismos te escogen pues tienen la mala manía de echarte algunos pollitos que están malitos y pues eso a veces no conviene amigos eso no conviene porque lo más probable es que cuando un pollito bebé como estos está medio mal encogido prácticamente no va a llegar a vivir ¿no? eso es pues un tip que les da sonido sonido ramos y con eso ya estaríamos finalizando amigos prácticamente estaríamos dando ya por concluido el tema de hoy ¿no? del proyecto de 20 pollitos la verdad es muy fácil de hacer no se requiere dinero si han dado cuenta algo que ya para finalizar este video también no se requiere dinero en el sentido de construir un gallinero yo lo voy a criar en cajitas la caja me han regalado una caja de estas en cualquier tienda te regalan y si te venden pues será un mínimo ¿no? y yo creo que muchos de ustedes también tienen cajas en casa y ya no va a ser innecesario de salir de la casa lo otro tengo un recipiente antiguo que le daba de comer a mis gatos cuando tenía gatitos eso hace tiempos que ya lo enfagué lo lavé bien y lo uso para el bebedero de los pollos la botella es pues para que los pollitos no entren completo al bebedero ¿no? miren el comedero prácticamente son cosas que ya no utilizaba que ya lo iba a botar a la basura pero ahorita me sirve bastante para la comida de los pollos si han dado cuenta que prácticamente no estoy gastando nada la viruta igual amigos te regalan te regalan y si te venden pues te venden un saco de viruta a medio dólar prácticamente nada de gastos por lo menos para criar a los pollitos lo único que vas a gastar es en los pollitos que cada pollito está valiendo casi un dólar y en el alimento ¿no? que cuando son bebés el gasto con el alimento no es mucho porque en sus primeros 21 días que come de inicio prácticamente te van a sacar 3 kilos a 4 kilos exagerando con 20 pollitos así que amigos el gasto no es mucho como les dije 20 pollitos yo creo que no vas a requerir mucha inversión solo tienes que cuidarlo bien si tú lo cuidas bien a tu proyecto de rendimiento de pollitos más adelante déjame decirte que tus pollitos no van a llegar a sufrir enfermedades y como no van a llegar a sufrir enfermedades pues tus pollitos no van a requerir ese gasto adicional de las vacunas de los remedios de los antibióticos de las pastillas etcétera amigos porque eso es lo que más se tiene que prevenir ¿no? las enfermedades que los pollitos pueden conseguir o tomarlo ya que esas enfermedades pues son las que realmente hacen más gasto a un emprendimiento por más que sea una cantidad mínima porque por cada pollito por lo menos si viejas que se enferman vas a gastar en remedios medicamentos de 2 a 3 dólares entonces no conviene amigos así que ya saben ¿no? hay que buscar siempre lo mejor para nuestros pollos y ya les dije ¿no? lo que vas a hacer el único gasto es en comprar los pollitos y en el alimento nada más lo demás todo lo puedes hacer de manera reciclada cuando recién estás iniciando con un proyecto con un negocio de gallinas como ustedes están viendo aquí que tenemos los 20 nosotros nuestra meta es que ninguno de los pollitos se nos lleguen a morir y van a ver que si lo vamos a lograr que si lo vamos a llegar a cumplir así que vamos a hacer una última bulla para que los pollitos muevan sus cabezas todos no olviden suscribirse chao 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 chao